Estimados amigos, testigos de Jehová y público en general. Aquí pueden ver ustedes en pantalla los siete tomos de los estudios en las escrituras escritos durante el periodo de 1886 hasta 1917. Claro que los volúmenes que realmente escribió Charles T. Russell fueron los seis primeros volúmenes que empezó desde 1886 y acabó en 1904, que es el sexto volumen. Veamos qué cosas dice la sociedad Watchtower con respecto a estos estudios en las escrituras del pastor Charles T. Russell. Veamos ahorita qué dijo la sociedad Watchtower en su atalaya de 1973, del 15 de noviembre, página 683, párrafo 10. Y se lee lo siguiente, veamos el párrafo 11 mejor, el párrafo 11 que vemos que está subrayado con Amarillo, y se lee lo siguiente, dice, A medida que el Espíritu Santo o fuerza activa de Jehová continuaba suministrando dirección y esclarecimiento, se proveyó abundante alimento espiritual por medio de un mayordomo fiel compuesto y su cuerpo gobernante. Y mire lo que dice acá, Excelente, excelente, excelente alimento espiritual llegaba a las personas que buscaban la verdad por medio del Science Watchtower y publicaciones afines de Russell, ¿no es cierto? Y dice, C. Russell mismo escribió seis tomos del Millenium Dawn, que más tarde fueron llamados Estudios de las Escrituras, que se escribieron entre 1886 y 1904. Dice, la predicación de casa en casa por precursores llevaba la verdad, así le llaman a Watchtower estos libros, a la literatura de Russell, como la verdad de Dios directamente a los hogares de la gente. Y en el párrafo 12 dice lo siguiente, está subrayado con Amarillo, dice, No puede haber duda alguna de que el Espíritu de Jehová dirigía los asuntos. Miren, no puede haber duda alguna. Cuando a mí me dan mucha seguridad en algo y me acentúan, no puede haber duda alguna. Cuando me dicen, excelente alimento espiritual, llegaba a las personas, como se ve en el párrafo 11, realmente me preocupo. Cuando me dicen eso sí me preocupo y me anima justamente a averiguar si verdaderamente fue un excelente alimento espiritual o que, como dice acá en el párrafo 12, no hay duda alguna de que el Espíritu de Jehová dirigía los asuntos. O sea que en estos tomos de Estudios de las Escrituras de Russell estaban las verdades de Dios y que habían sido dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. No hay la menor duda. Y de acá se daban las verdades, las verdades de Dios a las personas. Muy bien, veamos si esto es cierto. Vamos a tomar acá lo que dice Serias 3, que es el volumen 3. Vamos a analizar esas verdades indiscutibles que afirma la Ocea Guastava fueron dados por Russell a los domésticos, según se lee en la revista Adraya de 1973, que acabamos de leer. Aquí podemos ver, este es el tercer tomo de los Estudios de las Escrituras, Venga a tu Reino. Y en este tercer tomo, bueno, vamos a mostrar que es cierto. Aquí retrocedemos. Aquí vemos el tercer tomo que se llama Die Kingdom Come, que significa Venga a tu Reino. Y veamos el último capítulo, que es el capítulo 10. Aquí está. En este último capítulo, acá el Pastor Russell hace una explicación que se llama El Testimonio Corroborativo del Testigo de Piedra de Dios y Profeta, la Gran Pirámide de Egipto. Así le llama el Pastor Russell a la Gran Pirámide, el Profeta, que es el testigo de Dios, de Piedra de Dios en el desierto, que corrobora las verdades de la Biblia. También lo llamó el Testigo de Piedra de la Biblia, el da testimonio de las verdades de Dios y la Biblia en piedra. Y acá en el capítulo 10 de este libro, el Pastor Russell hace un... En la Sociedad de Guastava, perdón, en este tercer tomo de Estudios de Escrituras, hace mención, pues, del gran profesor y astrólogo escocés, Charles Piazzi Smith. Y en esta parte de acá, hace un relato de que fue necesario y conveniente buscar la ayuda de un evidente pirámideólogo para que reforzara este capítulo 10, que es el estudio personal que hizo Charles Piazzi Smith, y le envió, pues, una copia de este emborrador, de este manuscrito, del capítulo 10, que iba a ser puesto en el volumen tercero de los Estudios de Escrituras, para dar un alimento espiritual a los domésticos, que va, pues, estaba usando, pues, a un piramidólogo para que opinara sobre las opiniones vertidas en este capítulo sobre Charles Piazzi Russell, y acá más abajo aparece la carta que envía el señor Piazzi Smith-Letter, profesor, astrólogo, y hace una buena referencia a este capítulo de Russell, y como una cosa muy original y muy novedosa de lo que el Pastor Russell ha podido hallar con respecto a los pasadizos del ascendente, del primer pasaje ascendente de la Gran Pirámide, y las grandes galerías, sobre todo la que es la Cámara del Rey y de la Reina, y se queda maravillado, pues, Piazzi Smith, lo que ha llegado a investigar Russell, y lo que comenta, pues, en este capítulo 10, y le da su visto bueno, y le dice, excelente, solamente corrige tres cosas que fueron algunas medidas, algunos pasajes que habían unas pequeñas diferencias de unas cuantas pulgadas, y por todo lo demás, dice, estoy conforme con esto que pone Russell. Russell publica la carta acá para dar peso, para dar fortaleza a este alimento espiritual, que es la importancia de la piramidología como testigos mudos de Dios en el desierto, como el testigo de piedra de Dios, el profeta, la llama, de la Gran Pirámide de Egipto, la Pirámide de Keus, y la sociedad Watchtower estaba involucrada, pues, en el ocultismo, en la pseudociencia llamada la piramidología. Y este era lo que ya llaman la Watchtower como el alimento, sin duda alguna, de Dios, que se le dio a los domésticos, que ya acabamos de leer en la revista de la Atalaya, que dice, pues, acá, que efectivamente era un alimento, un alimento, aquí dice, un alimento, excelente alimento espiritual, llegaba a las personas a través de la Science Watchtower, y de los estudios en las escrituras en los seis volúmenes de Russell. ¿Cómo es? ¿Qué les parece? Y después dice abajo, no puede haber la duda alguna de que el espíritu es que va a dirigir a los asuntos. ¿Pero qué pasó? Curiosamente, en el año de 1928, aquí vemos la Atalaya de 1918, aquí les digo la fecha, 15 de noviembre de 1928, aquí vemos la página 344, para que no quede la menor duda, la menor duda, 344, miren lo que dice acá el juez Rutherford después de la muerte de Russell, en 1916, y hace, pues, un comentario muy interesante de la página 344, y dice lo siguiente, dice, luego Satanás puso su conocimiento en la piedra muerta, dice, que muchos llamaron la Biblia, dice, luego Satanás puso su conocimiento en la piedra muerta, que debería ser llamado como la Biblia de Satanás, y no el testigo de piedra de Dios, fíjese lo que está diciendo acá Rutherford, al elegir la pirámide, por supuesto, Satanás, Satanás, puso algo de verdad, alguna verdad, porque ese es el método que practica para hacer fraude, y engañar a la gente, con esto, la sociedad Watchtower, catapulta a Russell, como un predicante del satanismo, porque usaba las pirámides, supuestamente como testigos mudos de Dios, y Rutherford le dice, no señores, no estas, las pirámides no son testigos mudos de Dios en el desierto, ni corroboran nada de la Biblia, sino son testigos mudos de Satanás, que usa Satanás para meter un poco de verdad mezclada, con tanta mentira, y que es un método muy práctico para engañar y hacer fraude, imagínense ustedes, sin embargo la sociedad Watchtower, esto fue escrito en 1928, en fecha en la cual ya la Watchtower abandona la piramidología, y todo lo que tenga que ver con la piramidología, envuelto con la oración verdadera, y lo considera que esto es parte de la oración falsa, es satánico, pero curiosamente, que no entiendo yo por qué, en el año de 1977, en 1977 la sociedad Watchtower sabía, ya que Rutherford había desechado las enseñanzas de su amado maestro, Chester Russell, traicionándolo y diciéndolo que estaba envuelto en el satanismo, sabiendo eso la sociedad Watchtower en 1977, tiene el descaro de escribir este artículo, es decir, excelente alimento espiritual, llegaba a las personas, que buscaba la verdad a través de esta revista, Saben Watchtower, y de los seis tomos de los estudios de las escrituras, y dice, si te detienes el descaro, que tiene estos sinvergüenzas, mentirosos, descarados, desfachatados, es decir, no puede haber duda alguna, de que el espíritu de Jehová dirigía los asuntos, entonces, ¿por qué Pito tuvieron que quitar y decir que las enseñanzas de la piramideología, demostrados en el capítulo 10 del volumen tercero de los estudios de las escrituras, eran satánicos, si era un excelente alimento espiritual, como dice acá en el parfo 11, y en el 12 dice, no puede haber duda alguna, de que el espíritu de Jehová dirigía los asuntos de Russell, señores, esta exposición de la religión verdadera, una religión mentirosa, desfachatada, desvergonzada, mentirosa y cínica, por favor, abran los ojos amigos, muchas gracias.